Vélez ya jugó todos los partidos habidos y por haber en el 2021, así que hoy en el canal vamos a hacer un balance con lo mejor y lo peor que dejó este año para el Fortín. Fortineros, fortineras, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal para hablar de lo que fue este año para Vélez, de lo que fue este año que termina con derrotas frente a Platense, un 2021 que para mí fue bueno tirando a regular, que no consigue títulos obviamente Vélez pero que hizo una muy buena campaña tanto en el semestre de comienzo de 2021 como en este último semestre. La verdad que yo pienso que me deja con sabor a poco este último tramo del torneo porque Vélez no consiguió las victorias y los resultados que se esperaban para por lo menos pelear el campeonato. Pero vamos a comenzar con el video, pero antes quiero comentarles que estamos haciendo el último Preguntas y Respuestas Fortineras del año, un video donde ustedes me consultan, me preguntan cosas de Vélez, del canal, de lo que quieran saber, de cualquier cosa me pueden preguntar, estamos armando ese video. Así que de acá pueden irse a la pestaña de Comunidad y mandar su pregunta en la publicación o en los comentarios de este video. En los comentarios de este video o en la pestaña de Comunidad lo pueden hacer tranquilamente y su pregunta seguro va a aparecer en el último Preguntas y Respuestas del año que pueden preguntar lo que sea. Así que también los invito obviamente a suscribirse, ya saben todos que estamos intentando llegar a los 2.000 suscriptores antes de que termine el año. Así que suscríbanse, dejen su me gusta, activen la campanita y recomiendenle este canal a otros fortineros que no estén suscritos. Vamos ahora sí con lo mejor y lo peor de este 2021 para Vélez. Recordemos Vélez juega 3 torneos, Copa Argentina, 4 torneos, Copa Argentina, Libertadores, Copa de la Liga Profesional y este torneo Liga de la Liga Profesional de Fútbol y Vélez hace una muy buena campaña en la Copa de la Liga Profesional en Copa Argentina se queda eliminado frente a Talleres, en Copa Libertadores se queda eliminado en octavos de final contra Barcelona de Ecuador y en este último torneo termina quinto. Vamos ahora a repasar lo mejor porque vamos a arrancar con tres cosas muy buenas que nos deja este 2021 que es básicamente que Vélez es el segundo mejor equipo del año. ¿Por qué? Porque la tabla anual lo indica una tabla anual que te permitía clasificarte a la Copa Libertadores, cosa que Vélez hizo y además Vélez es el segundo equipo con menos derrotas, con 8, y el segundo equipo que más partidos ganó, con 20 algo que Talleres puede llegar a alcanzar a día de la grabación de este vídeo, todavía no jugó a la T así que puede llegar a alcanzar esas 20 victorias, pero Vélez 20 victorias en este torneo solo por adelante de Vélez está River, un River que como ya saben muchos está por encima del nivel de los equipos promedio de este campeonato y Vélez es el segundo mejor equipo del año contando los números y también contando por ejemplo declaraciones del rusio Sielinski que dijo que River y Vélez son los, el técnico estudiante dijo que River y Vélez son los equipos que mejor juegan al fútbol en este campeonato argentino. Pasamos a otra cuestión que para mí es muy importante que tiene que ver con una posición que Vélez venía padeciendo muchísimo que era el puesto de delantero centro el puesto de número 9 y Vélez encontró en Juan Martín Lucero al goleador o al 9 que necesitaba un 9 que haga goles. Juan Martín Lucero marcó 15 goles en este 2021 y 9 de ellos son en el último torneo es decir en este torneo reciente que fue el torneo largo que tuvo Vélez también arrancando muy bien y marcando los dos goles en la serie de la Copa Libertadores frente al Barcelona de Ecuador. Dos cabezazos muy buenos, uno en la ida y otro en la vuelta que lamentablemente no sirvieron para que Vélez siga en el campeonato pero sí podemos decir que Juan Martín Lucero a base de goles se ganó ya finalmente una merecida renovación con Vélez y yo creo que el hincha le tiene muchísimo cariño a Lucero a partir de goles y a partir de buenas apariciones que ha tenido en partidos como por ejemplo en el partido frente a Argentinos Juniors donde entra y lo hace muy bien y permite que Prato marque el primer gol en su vuelta a Vélez entonces son cosas que terminan determinando que Juan Martín Lucero siga siendo el delantero de Vélez caso contrario Cristian Tarragona de quien ya vamos a estar hablando pero también este último repaso que quería hacer de lo mejor que nos deja el año es la segunda clasificación consecutiva a la Copa Libertadores a falta de varias fechas Vélez se clasificó tranquilamente y eso no ocurría desde 2013 cuando Vélez clasifica en el 2013 después juega en el 2014 entonces la última clasificación consecutiva había sido esa de 2013-2014 Vélez por suerte está clasificado por suerte va a jugar nuevamente la Copa Libertadores y también es algo que nos volvemos a acostumbrar a ver a Vélez en el ámbito internacional arrancó con Copa Sudamericana Libertadores Libertadores y eso me parece muy positivo además yo quiero destacar la manera en la que se clasifica a falta de varias fechas siendo el segundo mejor equipo en la tabla anual eso me parece muy valioso porque no está bueno por ejemplo la forma de clasificación de Colón que Colón se clasifica ganando un campeonato y después no hace un buen torneo me parece que esta manera de clasificar marca una línea y marca una constancia en el rendimiento de Vélez que hace que esta clasificación sea más meritoria Colón está bien sale campeón pero después tiene una campaña muy mala que hace que no pueda clasificarse en cuanto a los puntos sino que gracias a ese campeonato sí logró la clasificación pasamos ahora a lo peor pasamos a la peor parte antes no te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal si todavía no estás suscrito nos faltan 70 personas para llegar a los 2000 yo creo que 70 personas estarán viendo este vídeo y espero que alguna de ellas no esté suscrita y toque suscribirse si le está gustando este canal y esta comunidad también en los comentarios porque tenemos una muy linda comunidad a la que podés sumarte vamos con lo peor que son las derrotas en los partidos clave porque sí estoy diciendo que Vélez jugó muy bien a lo largo del torneo o no jugó muy bien sino que sacó muchos puntos eso es un debate que se ha tenido entre la estadística y el juego y el rendimiento son dos cosas que no van de la mano en este Vélez quizás algunos partidos lo jugó mal y ganó y otros partidos lo jugó bien y no sumó entonces los números y el rendimiento no están yendo de la mano pero las derrotas en los partidos claves fueron algo muy importante en este Vélez porque terminan generando ese reclamo del hincha que Vélez pierde por penales en la Copa de la Liga Profesional después de terminar puntero en la zona A si no me equivoco pierde por penales contra Racing errando penales y se despide en octavos de la Libertadores frente a Barcelona de Ecuador además a esto le sumamos por ejemplo la derrota en Copa Argentina frente a Talleres y nos damos cuenta de que Vélez todavía no termina de hacer ese clic en los partidos clave será por actitud, será por rendimiento, será por mala suerte hay muchos factores pero lo que te puedo decir es que Vélez no gana partidos clave que terminan determinando cómo va a ser el año porque si Vélez alcanzaba las semifinales o la final de la Copa de la Liga Profesional era una cosa pero quedarse en cuartos fue una lástima lo mismo con la Copa Libertadores tenía el pase a cuartos casi asegurado con el gol de visitante y en una llave que me parecía accesible Barcelona de Ecuador no era ni mucho menos el mejor equipo de la Copa Libertadores pero lamentablemente algunos fallos dirigenciales eso hay que adjudicarlo y algunos fallos en el planteo y en el juego terminan dejando a Vélez afuera de la Copa Libertadores y vamos ahora sí con la segunda razón de lo peor de este 2021 que es suplentes que no cumplieron y jugadores desaprovechados también podría decirse bueno esto es para hablar prácticamente de Centurión, Tarragona que no alcanzaron ni por asomo su mejor nivel o un poco de buen nivel en Vélez Tarragona no lo pudo hacer y Centurión mucho menos y yo creo que Vélez desaprovechó a estos jugadores como Centurión por ejemplo que era un jugador que si lo tenés bien puede ser determinante y también por ejemplo Luca Orellano que arrancó muy bien el año y lo termina algo regular pero son jugadores jóvenes, el caso de Orellano Tarragona no iba a seguir en Vélez entonces se reclamó mucho y después tenemos jugadores como Ricky Álvarez que no pudo jugar mucho en este último semestre y las lesiones lo terminan llevando al retiro pero cuando estaba bien a veces no era utilizado por el flaco Pelegrino entonces ya Vélez no va a tener en el plantel a Ricky Álvarez no va a tener en el plantel a Centurión y son cosas que van a influir en lo que va a ser el devenir de Vélez en el 2022 un video que vamos a estar haciendo el próximo jueves así que este jueves va a estar el video de mi Vélez para 2022 y el Vélez de 2022 con el plantel con muchas cosas más y donde yo traería refuerzos así que otra razón para suscribirte y estén atentos al video del jueves que es un video que muchos me pidieron pero antes quería hacer este video analizando el 2021 para dar un cierre y a partir de ahí nos ponemos a hablar de lo que va a ser el Fortín en 2022 pasamos a lo último que quería destacar lo último malo quizás que quería destacar que no le ganó a los peores equipos del campeonato esto es por la OCE empate 0 a 0 todo 0 a 0 contra Arsenal, Atlético Tucumán y Patronato también le ganó a San Lorenzo y le ganó a Central Córdoba otro de los peores equipos le ganó a Newell's también otro equipo muy malo en este campeonato le ganó a Sarmiento como visitante eso hay que destacarlo pero le costó mucho contra Arsenal, Atlético Tucumán y Patronato Patronato y Arsenal dos partidos donde el rival se tiró atrás y Vélez no pudo encontrar los mecanismos para vencer la valla de los arqueros y fueron partidos de local fueron partidos donde la hinchada iba ilusionada con un triunfo contra Patronato estuvimos ahí tenemos un blog así que lo pueden ir a ver donde hablamos por ejemplo con Cristian Bacedas y me parece que el rendimiento de Vélez en esos partidos terminó generando murmullo y terminó haciendo que la gente se vaya descontenta con todo lo que había sido el rendimiento en ese partido partidos donde el hincha esperaba una goleada y finalmente te terminaba llevando un empate 0 a 0 así que ya no quedan más razones obviamente hay muchas más como por ejemplo una buena que puedo destacar es el hecho de volver a ganarle a Boca el hecho de volver a ganar en Rosario a Newell's el hecho de ganarle a San Lorenzo como locales son victorias que envalentonaron al hincha pero también es el contrapunto de le ganaste a Newell's le ganaste a Newell's como visitante vas a jugar contra Arsenal y no te va bien después vas a Central Córdoba y ganás ese partido después le ganás a Boca pero no podés ganarle a Banfield entonces son matices que tuvo el rendimiento de Vélez en este año que me llamaron bastante la atención así que hasta acá este vídeo con lo mejor y lo peor del 2021 dejen también su balance del año los quiero escuchar los quiero leer en realidad a ustedes en los comentarios nos vemos este fue un nuevo vídeo sobre Vélez ser fiel chau 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 Gracias por ver el video